¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Spursito No, sé que el entorno lo parece, pero no, estoy aquí con tu tío, Spursito Eres tan fan, eres tan fan que me has puesto ahí de cuadro en tu habitación Sí, 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 yo, por la noche Es un puto fan este hombre Soy un fanboy de la hostia Estamos aquí en casa de Spursito, que me acogió como buen homeless que soy Y venimos de su canal de hacer la ida del FIFA Poker Chicos, tenéis que leerlo, tenéis abajo en la descripción, muy importante Porque nos jugamos un tuit muy salseante Y quiero que veáis quién ganó o quién perdió Hay salseo, hay salseo ahí Salseo de la hostia Además, es un challenge acumulativo Porque en este vídeo, el que pierda pone un tuit al otro Pero acumulando con las monedas del anterior Nos jugamos el cambiar el avatar al otro durante el partido del miércoles Barça Sporting, con humildad Valors Y Valors Te voy a meter ahí a Piqué con la bandera independentista Y buscaré algo así, ya verás Te van a moler a palos, chaval Chisplavo eso Con lo cual, chicos, lo dicho Ir allí, aquí haremos siete jugadores Venimos de hacer siete allí Ya los estáis viendo aquí en pantalla Quiero que le deis mucho cariño a mí, a mi vídeo Y al The Spurs y en su vídeo Suscribáis a ambos Y nada, cuando usted lo diga Empezamos, caballero El FIFA Poker, que por cierto No te trae muy buenos recuerdos, ¿no? Últimamente El último que hicimos me hizo la de Amar Amar el Opie Amar Amar El Opie 23 es mal Entonces, bueno Venimos de este tema Con lo cual, pues hay que intentar Ramuntada Ramuntada Cuando digas ¿No has visto el vídeo de ese del Ramuntada, Possible ¿Ah, sí? ¿Qué y el FIFA de Mourinho colgado? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué y el FIFA de Mourinho? ¿Qué dices? ¿Qué y el FIFA de Mourinho? ¿Qué dices? ¿Qué y el FIFA de Mourinho, tío? ¿Qué y el FIFA de Mourinho? Estamos hablando de otra cosa Que no, joder Que me dan El Rebuntada Es posible Este tío es tonto Es tonto Y el FIFA de Mourinho Bueno Hacemos los suplentes Los siete suplentes Haremos siete reservas Y veamos cómo va la Mourinho Siete suplentes Reservas no Bueno, siete suplentes Siete del banquillo Vale, vale, vale Perdón El retraso Venga Cuando usted diga Vamos con el primero Vamos Se está abriendo todo el salseo Vale Empieza tú Empiezo yo porque es mi canal Bueno Vamos a ir allá Vamos a ir allá Con 100K 150 LOL 223K 250 300K Veo 300K Veo 300K Primera mano ¿Qué cojones tienes, tío? Hablo yo, ¿no? ¿Tú sabes lo que tiene un 82 En cuatro cartes? ¿Tienes póker? Póker de 82 Yo también No De 80 ¿Gano yo? O sea A mamar Primera mano A mamar Spursito A mamar A mamar ahí Hasta el fondo Hasta el fondo ahí Acabo de perder 300K Teniendo un puto poker Sí A tragar Segunda mano Vamos Es equipado, eh Es equipado Muy heavy, eh Bueno Ahora hables tú, tío Eh Pues vamos con 30K Tío, ahora tengo que Tener a pequeño Tener a súper pequeño Y es como el rabo del soporte No Eh, verdad Te les veo, va Me voy a 80 30K Eh, pareja de 84 Ay, de 80, tío Bien, 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 bien Mierda Venga, vamos con el tercero Va Va fluido, esto va fluido Y 3K 33K 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 43K 53K 63K 63K Va, te los veo ¿Qué tienes? Un trío Un trío ¿Un trío? Un trío, lo sabía No Tú ¿Tienes un poker? Un poker de 75K ¿Tienes otro puto poker, tío? Cuidado Va, vete a la mierda, tío 63K Vale, pues ¿Y 63% pa' tu tío? 63% pa' tu tío LL Vamos con la cuarta, va Está abriendo Vale, bien, bien Hablas 30K 60K 100 100 en punto 100 en point Boom, veo 100 ¿Sí? Sí ¿Qué tienes? Pareja Yo también ¿De cuánto? Pareja de 81 84 De verdad, no Esto es lo maniaba Macho, tío Ni cuando salen cartas pequeñas Uy, chaval, leyenda, tío La primera que me toca Ah, pues si te toca leyenda Es que tienes muy altas Y eso es que no llevas nada, chaval Buf Hablo yo ¿Qué no la va? Veriste ahí la pista Sí, eh 50K 69 100 Te veo 100 Doble pareja Pareja de 83 Por fin Hostia Por fin Mira, yo pa' que me calentare Si lo tengo en la mano Si lo tengo en la mano Pa' que me calentare Habla 15K, tío Llevas ahí toda la canela, chaval Llevas ahí 50K Te desveo, tío, pero... ¿Sí? Sí 50K Sí Pareja No te importa Nada Nada Jardinito, tío Eh, pensaba que llevabas algo todo, chaval, eh No, no, no Yo pensaba que no llevabas nada Por eso te lo vi En plan de tal Na, na, na ¿Cómo van los cálculos, Jones? Pues mira, yo llevo 180 Y tú 463 O sea, que te la... Jodas Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar O sea, es que me ganas de 400.000 monedas Podría asegurar a los mohino Y aseguro victoria Podrías hacer eso Pero... Pero... Sería un poco de cagao Mira A mí lo del tweet, la verdad, es que me da igual Porque... Porque es el salseo de la foto Yo quiero la puta foto Y tampoco... No, en serio Porque yo ahora podría decir Nos jugamos 500k Pero yo no quiero perder 500k Claro Haremos una cosa Vale, pues vamos a hacer Apuestas ciegas Mira Si hago apuestas de 200k Y yo gano El tweet me lo tendrías que poner igual Pero es que no pienso perder más monedas Pero si gano Me llevo la foto Que yo lo que tú pienses, eh Te pondría foto ahí Bastante salseante Hacemos apuestas ciegas de 200k Venga No, 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 va Venga, vamos con el último Va Me cago No perdí 200k Las perdí ¿Tienes alguna pareja? Sí Por ganarte No tienes nada Nada Nada, nada Nada Qué puta suerte tienes, tío Qué puta suerte tienes, tío GG Qué puta suerte tiene el pavo, chaval Valea Es que perfecto O sea Te llevas Vale Me puedes poner un tweet Pero te llevas la foto en HD, chaval Madre de Dios Te llevas la puta foto en HD Vale, pues Te dejo poner el tweet que tú quieras Desde mi móvil Dale Pero te vas a llevar una Una fotito el miércoles más rica, chaval Madre mía, tío Y no te pases con el tweet, eh No, ahí está Voy a decir la verdad Mi único equipo es el Real de Madrid Amamar culés Ronceros mi Dios Híjole Y ahí está Tuitea Y la foto, ¿sabes? Y la foto ahí besando todo el escudo del Madrid El Spursito Ahí lo lleves Bueno, chicos Pues hasta aquí el FIFA Fokker Ya veis que no nos achantamos ni mucho menos Nos lo jugamos del todo por el todo Aquí vamos de frente Como los estudios son siempre de frente Pero bueno, vamos de frente Y bueno, pues Yo palmé la global Pero al final hubo ahí un poco de salsa en Twitter Con lo cual, bueno, pues interesante Por cierto Spurs El Opie Spursito El Opie23 Os veo un poco crecidos últimamente, eh Yo creo que os está comiendo el personaje Que os habéis montado en YouTube Por eso os voy a proponer una cosa Salid de YouTube Salid de las redes por un momento Y os cito en los lunes al gol para un reto Challenge Como el que hacemos cada lunes ¿Os atrevéis? ¿O estáis tan crecidos que ya decís Ni de coña? Os veo allí Si tenéis cojones Y en mi canal Suscribíos Bueno, Spursitín Que nos vamos a Gol Televisión, ¿no? Esta noche, esta noche Gol Televisión A las ocho y media Ahí salseando 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 Chicos, nos tendréis En los lunes al gol con Rodri Tendréis abajo también el canal de Rodri El de Spursito con el partido Con el food draft de Ida Y nada, lo dicho Esperamos que estéis ahí atentos Con el móvil Capturando, haciendo fotos Mencionándonos en Twitter Con todo el salseo Retuitear sobre todo el tweet de Spursito Mucho, mucho Para que haya bola Para que haya escozor Y nada, lo dicho Suscribiros Dar muchos likes Apoyar ambos vídeos Que bueno Y el primer FIFA Poker en Real Life Sí, en Real Life Mola, ¿eh? Y nada, tíos Pues lo dicho Nos vemos Chao Chao